¡Te lo mató! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ring, ring, ring! Hola, eso es el Batcave. ¿Cómo puede ayudarte? ¡Mi casa está! ¡Yo lo puedo mover! ¡Ayúdame! Estoy enhorita. ¡Qué sueño, Batman! No se puede preocupar. Voy a salvarte. ¡Gracias, Batman! ¡Y tú vienes conmigo! ¡Nunca! Porque ella merece vivir. Después enfrentamos eso en una pelea. Si yo gané, la niña es mía. Pero si yo gané, la niña es mía. ¡Oca! ¿Me ganaste, Batman? Sí, porque soy Batman. ¡Tú deberías ser un maldito y voy a tener mi venganza! ¡Gracias para todo! Sí, porque soy Batman. Sí, porque soy Batman. Pero ahorita... Yo voy a destruirte. ¡Esta es mi canción! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ea robó mi batmobile! ¡No! ¡Es tiempo para mis misiles! Mi pregunta es si ella sigue vivo. No, no, no. No, no, no! No, no no, no no! no e y y y os ¡Suscríbete al canal!